Ahorita, bueno, en cuanto al municipio aquí en Choloma, tenemos gracias a Dios bastante personal trabajando en lo que es el área de salud y gracias a Dios hemos podido tener médicos en los albergues grandes que han brindado atención a toda esa población. En el centro de salud actualmente hemos tenido casos de diarreas, gastroenteritis que hemos logrado controlar. Empezamos a tener casos de dengue, sin signos de alarma que también los hemos estado monitoreando y cualquier enfermedad de esta magnitud se le da una respuesta rápida para evitar que se nos siga propagando en el municipio. Ahora ya del día de ayer empezó masivamente la gente a regresar a su lugar, hay aguas, lluvias, estancadas. ¿Esto puede causar mayores problemas una vez no se tomen las medidas necesarias? Exacto, podemos tener leptospirosis, por lo cual también hemos estado moviendo todo lo que es el personal de salud del municipio para evitar tener estos casos. Al tener el primero, la sospecha de los primeros, hemos hecho los cercos epidemiológicos y de esta manera tratar de informar a la población sobre la sintomatología, qué hacer y sobre todo que a las primeras síntomas acudan a los centros asistenciales. Ahora tenemos una temporada de frío, también va a causar problemas debido a que también estamos acostumbrados a un clima bastante fuerte, caliente. Ahora con este contraste pues va a ser dificultades también. Exacto, ahorita cada paciente que ha venido con problemática respiratoria, diarreica, sobre todo a las madres, hacemos hincapié y les damos consejería sobre los síntomas que hacer y sobre todo que acudan a nosotros ante los primeros síntomas para evitar tener desenlaces feos. Ahora en el centro de Choloma, como en todo Choloma, se está atendiendo de forma normal, se está atendiendo también los programas de vacunación. Tenemos todos los programas actualmente aquí trabajando normalmente, lo que es PAI, que son la vacunación infantil, adulta. Tenemos el programa de tuberculosis, el programa del SAI, atención general en consulta general, curaciones, procedimientos generales, todo estamos trabajando, planificación familiar.